El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, insistió en que se debe aplicar la pena de muerte para castigar a los delincuentes que cometen delitos como, feminicidios, violación, homicidio de menores y secuestro, tras la desaparición y asesinato de la menor Ana Lizbeth de 8 años, en el municipio de Juárez. Yo siempre he dicho que las leyes son demasiado laxas, es increíble que los jueces liberen a quienes tienen y cometen un delito. Yo he planteado la pena de muerte en este tipo de casos, y sigo insistiendo y seguiré insistiendo para que México se tranquiliche, para que ya nadie asesine a una mujer, viole a un niño o secuestre a alguien, se tiene que poner la pena de muerte, y yo seguiré insistiendo en eso. Ya hicimos la iniciativa y espero que los diputados hoy en este caso sensible, ahora sí se sensibilicen, señaló Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León. Señaló que los vacíos que existen en el sistema judicial del país permiten que muchas veces, los criminales queden libres y sin castigo. El tema de los feminicidios que muchos de ellos no se han resuelto y no se resuelven, precisamente porque hay abogados que defienden a quienes asesinan a una mujer, y luego la excusa del abogado es que todo mundo tiene derecho a la defensa. Sí, pero ¿quién va a tener el derecho del perdón de una sociedad que está molesta? A mí en lo personal creo que tenemos que tener leyes más duras, mucho más estrictas y evidentemente delitos que de manera inmediata se juzguen, indicó Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León. Dijo que a partir de que entre en funciones la nueva legislatura federal y estatal, buscará tener acercamientos con los congresos para revisar este tipo de castigos y lograr un consenso en favor de la ciudadanía. Sepultan a Ana Lizbeth, la menor asesinada en NLIG, vinculan a proceso al presunto agresor con información de corresponsales nacionales, RAR.